101. Amén. Amén. Bueno, buenos días, martes, martes 23 de marzo de este 2021. Desde ayer, para comenzar con el tema del COVID, la vacunación, como había sido costumbre, desde ayer comenzó la vacunación de militares y policías. Policías, el fin de semana habían comenzado, pero ya ayer comenzó la vacunación masiva. Se espera que 60 mil miembros de las Fuerzas Armadas, casi 60 mil miembros de las Fuerzas Armadas, sean vacunados con la primera dosis y ya la dosis de reforzamiento cuando le corresponda más adelante. En el caso de la segunda dosis, creo que hoy, hoy inicia ya la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Mañana 24. Mañana 24. Gracias por la corrección. Mañana miércoles. Sí, el miércoles. Correcto. Miércoles 24. Inicia la masiva vacunación de las dosis de reforzamiento. La segunda dosis que ya fue colocada de forma masiva hace... ¿Cuántas semanas están preguntando ustedes la vacuna? Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Ya la gente que tiene la fecha, Freddy enseñó incluso ayer aquí el documento, el formulario que le dieron a los vacunados. Lo mostramos. Ya usted tiene ahí la fecha que le corresponde ir y el lugar al que le corresponde ir. Y la vacuna que... Y la vacuna que se le suministró. Por tanto, no tiene que hacer cita, no tiene que ir ni antes ni después del día que esté en su formulario, sino el día que le toca ir y no tiene que ir a un sitio diferente al que le corresponde. El lugar que le corresponde, ahí estarán las vacunas disponibles para usted el día al que se le asignó. Así que ya con esto del grupo de las Fuerzas Armadas y los docentes que han estado vacunándose, creo que concluimos al menos a nivel de primera dosis todo lo que es fase 1, que es las personas mayores de 65 años, gente con comorbilidades, personas que tienen labores en la primera línea de defensa, como de centros COVID, además de luego personal médico general, así como personal militar y policial de primera línea y luego personal militar y policial general, que es lo que estamos explicando ahora, así como docentes. Ese es el completivo de la primera fase. Hay algunos de esos sectores, sobre todo docentes y militares policiales, militares y policiales que se quedarán a una segunda dosis en tres semanas ya cuando lleguen el próximo cargamento de vacunas que de China se están esperando a finales de este mes de marzo y decir finales de marzo es decir la semana que viene. O sea, el 30 de marzo es la semana próxima, por lo que esto es un proceso que lo que inicie en el día de hoy, mañana ya de forma masiva, debe continuar de manera fluida durante las próximas semanas, incluso ya comenzar a incluir a gente de la segunda fase, ya personas que son menos mayores que los que han estado participando, pero que también pueden tener y tienen algunas comorbilidades que les llevan a estar en las primeras filas de las personas a vacunarse. Bueno, ahí señalar que, comentar que la razón, una de las razones fundamentales que ese lote que llegó la semana pasada de esa cantidad de vacunas no se comenzó de una vez a hacer ese proceso, es un tema de seriedad con que se está manejando eso y eso me agrada. Y es garantizar primero a todos los que fueron en ese proceso, como señala Oscar, ya tienen fijos fechos desde mañana, todo el que recibió una vacuna, tiene garantizado porque si no, imagínese usted, nada se hubiese hecho. Porque esto no es, y que yo me la puedo poner después, no, eso tiene su rigurosidad, la cantidad de días y la efectividad de la misma. Y un poco saber que por estadística, en la segunda dosis es que se puede reflejar un poquito de dolor o alguna reacción mínima y que pasa de una vez. Eso es importante para aquellos que se alarman de todo y se les olvida que todas las vacunas lo que dan es, no dan un 100% de seguridad, sino que hay un porcentaje mínimo. De manera que creo que vamos en buen camino. Y sí estar atento a la llegada del próximo lote que ese sí va a generar, si llega a un millón más, como está programado, va a garantizar 500 mil más. Porque eso es lo que hay que hacer. No se puede vacunar un millón, sino la mitad para asegurar la otra dosis. Por aquello de las dificultades que hay aéreas y cualquier situación. Este primer grupo que llegó casi a un millón, está garantizado con este lote que llegó y por eso era la tardanza de que no arrancó el miércoles. Muchos pensaron que era que faltaba jeringuillas, ese tipo de situación. Y esto también va a hacer que la logística ahora, esa foto que usted ve en la pantalla del Club Mauricio Valle, que ha hecho una labor, la Fundación Mauricio Valle Extraordinaria. Mira cómo está. Ahí todos los adultos de Villajuana les tocó y los que no son de Villajuana también. Bueno, algo que sí continúa bajando es la cantidad de pruebas PCR. En la medida que ha aumentado la vacunación, han bajado las pruebas. No sé si se deba a falta de pruebas, a una, digamos, algún tipo de retroceso en el virus, que ya menos gente está sintiendo síntomas o está cerca de personas afectadas y se están haciendo menos pruebas. Parece que una doble combinación. Dijo una de los funcionarios de Salud Pública que se estaban haciendo menos, que se estaban haciendo iguales, pero que los reportes llegaban tardíos. Y eso, eso no tiene sentido. No tiene sentido. La mayor cantidad de las pruebas, y esto es bueno apuntarlo, están en manos del sector privado. O sea, la menor cantidad de pruebas, y cuando digo menor cantidad de pruebas, digo porcentajes ínfimos, que posiblemente no alcancen ni siquiera el 10% se realizan en la República. Ayer fueron menos de 4.000. Sí, fueron menos de 4.000, 3.000. Ayer fueron 3.134. Más cerca de 3.000 que de 4.000. Y así ha sido, digamos, de alguna forma, una reducción sostenida. Algunos días hemos tenido pico de 7.000, algo parecido, pero estamos muy por debajo de lo que en su momento fue la media de pruebas que se estaban realizando en el país. Evidentemente eso impacta en la cantidad de casos. A menos casos, con mismo nivel de positividad, bueno, a menos pruebas. Con mismo nivel de positividad, bueno, pues menos casos. Pero reitero el hilo de pensamiento que estaba planteando en el sentido de que la mayor cantidad de pruebas, la enorme cantidad, mayor cantidad de pruebas se hace en el sector privado. O sea, se hace porque la persona la pide, porque el ciudadano siente que de alguna forma necesita la prueba, porque está sintiéndose síntomas, porque un compañero de trabajo lo tuvo, porque un hermano le acaba de dar positivo. Entonces, usted se la hace para saber si la tiene o no la tiene. Hasta donde sé, no ha habido quejas de gente que se está expresando insatisfacción por cuello de botella en los laboratorios, que en un momento se dio. Usted conseguiría que en un momento una prueba COVID, era persignarse con las 7.000 vírgenes, después de hacer cuatro horas de una llamada telefónica en espera, en cualquier laboratorio. Eso, hasta donde sé, no está pasando. No conozco de casos de personas que estén teniendo semejantes dificultades para acceder a la prueba. Entonces, parecería que es que de alguna forma, intuyo, reitero, el virus estaría retrocediendo un poco, generando menos afecciones, menos positividades, en sentido general, que está provocando que la gente acuda a menor cantidad de pruebas. Porque reitero, aquí en República Dominicana, política de Estado, como establecer pruebas en un sector, intervenir sectores o colocar pruebas en lugares públicos que la gente vaya y se las haga, eso pasó tal vez con intervenciones puntuales en algunos lugares en los primeros días de la pandemia. Pero luego, ya eso no es así. Aquí las pruebas que se las hace la gente, se integró al catálogo de servicios de la seguridad social, de forma gratuita, y la gente se hace cuanta prueba quiera con una receta, simplemente hace una cita con el laboratorio, va con su carnet del seguro, no paga un centavo, le toman la muestra, y el ratico, en la tarde o el otro día en la mañana, usted abre su correo y ahí encuentra el resultado. Y eso está pasando, repito, posiblemente con nueve de cada diez personas que acude a hacerse una prueba COVID. Por tanto, esa reducción habría que atribuírsela a que menos gente está demandándola. Sería lo único que pudiera uno deducir. Miren, ayer, el presidente Abinader anunció su plan, por lo menos la primera fase, del plan de seguridad ciudadana. Un plan muy esperado por la población. Recuerde recordar que el...